Hola mis hermosos y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video espero estén súper bien de lo mejor y se estén cuidando muy muy bien el día de hoy como lo vieron en el título les estaré compartiendo y mostrando las cositas que estuve consiguiendo a lo largo de estas pequeñas semanas que estoy consiguiendo en Prichos, en Wildos, en Coppel, en Amazon y Mercado Libre y creo que nada más así que sin más que decir, comenzamos este video y pues bueno mis hermosos y mis hermosos, vamos a comenzar con este videito y pues sí, como les comento, fueron cositas que estuve consiguiendo y la verdad es que la mayoría, la mayoría en el caso de Coppel fueron cositas que estuvieron en descuento y dije, ay sí, gracias, gracias por bajarle el precio a estas cositas no son cositas que voy a utilizar para Navidad, son cositas que van a ser para el próximo año o alguna que otra, pues sí vamos a estar ocupando para Navidad que no se pueden perder los próximos videos que ya vamos a entrar de lleno a los DIYs de Navidad enlaces de las cositas que estuve consiguiendo por tiendas en línea se los voy a estar dejando en la cajita de información porque ustedes también quieren conseguirlas y pues bueno, vamos a comenzar y pues en Gueldos estuve consiguiendo estas bueno, estos son ramitos de follaje que ustedes saben que a mí me encanta muchísimo, muchísimo trabajar con estos porque a un florero le ponen esto y en acompañamiento a flores y queda un arreglo bastante, bastante bonito así que de este me estuve trayendo tres de estas ya las había visto en la página de Tienda en Línea me habían gustado pero no estaba como muy segura de qué tamaño vendían entonces por eso no las compré en tienda en línea ustedes saben que yo les hice un recorrido por Gueldos que si no vieron esos videos, los enlaces se los dejo en la cajita de información y pues obviamente pues de ahí los vi en la tienda y dije, están muy bonitas no se ven para nada chafas, ni corrientes, ni mucho menos y pues sí, me estuve trayendo de estas me estuve trayendo dos, creo que había como cuatro pero dije, no ya, nada más dos, nada más dos porque si de blanco, casi no ocupo mucho el blanco de hecho aquí tengo estas que se llaman peonias que estuve consiguiendo en Mercado Libre hace ya tiempo pero estas definitivamente me encantaron muchísimo porque no solamente viene de un solo tipo de flor sino viene de este vienen estas y también estas otras que me encantó muchísimo y pues también de Gueldos estuve consiguiendo estas velitas de pelas porque ya saben que estas me encantan muchísimo y las que yo tenía aquí en la casa que había comprado hace como tres años más o menos en AliExpress pues simplemente dejaron de funcionar y entonces por eso me estuve trayendo estas dos de Prichos estuve consiguiendo este trapo secador que este lo voy a estar ocupando para el próximo año yo creo que para primavera no, creo que para la temporada de San Valentín yo creo que más bien para primavera porque evidentemente pues trae color rosa y a mí me encanta muchísimo ocupar en primavera el color rosa bastante, bastante bonito también de Prichos estuve consiguiendo estos floreros que vamos a estar haciendo unos DIYs con estos floreros también este otro florero también de Prichos me encantó muchísimo tiene este diseño bastante, bastante bonito y de muy buen tamaño también estuve consiguiendo esta aceitera estos yo se los estuve mostrando también en el recorrido de Prichos por Tantlanepantla que también si no vieron ese video en el enlace se los dejo en la cajita de información y también este otro florero de Prichos que yo había querido conseguir de estos también tiene un excelente tamaño también estuve consiguiendo estos dos percheros están muy muy bonitos tiene este diseño de una tacita de café que como yo se los comenté también ahí en el recorrido me encantaron cuando yo los vi dije están muy bonitos estos los podemos poner en la cocina y yo creo que estaré reemplazando los que yo ya tengo puestos en la cocina y pues ya les estaré contando si estos si aguantan porque los que tengo puestos si han aguantado han aguantado el cuadro que yo tengo ahí puesto que estuve consiguiendo en Coppel pero vamos a probar estos también de Prichos estuve consiguiendo este perchero de igual forma también lo vieron en el recorrido este yo me lo imagino como para ponerlo también en la cocina y colgar aquí trapos la verdad es que no estoy muy segura si podemos colgar tazas porque si está como no está como tan el ganchito aquí para poder colgar la taza pero igual se puede intentar pero yo me lo imaginé como para colgar los trapos de la cocina bastante bastante funcional en la parte de aquí tiene los hoyitos para poder poner los clavos y ya poderlo poner en la pared pero se me hace bastante bastante bueno y sobre todo pues es madera si ustedes quieren entintar la madera ya hemos hecho aquí en el canal DIYs entintando madera que pueden ocupar la de Home Depot o pueden ocupar la que vende Fantasías Miguel esa es mucho más económica hemos trabajado con las dos las dos son bastante bastante recomendables pero evidentemente la de Fantasías Miguel es mucho más económica aunque viene en menos cantidad que es un botecito chiquitito pero si ustedes van a pintar algún mueble incluso de madera pues también pueden ocupar la de Home Depot que es una lata un poquito más grande todos esos videos de esos DIYs para que se den una idea de cómo pueden pintar cosas de madera se los voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces en Mercado Libre estuve consiguiendo estas fundas son dos piezas viene así el paquete en dos piezas vean el tamaño es de 45 por 45 por la parte de enfrente viene este diseño de unas flores en color rosa con blanco beigecito y el verde obviamente y aquí dice love you y por la parte de atrás viene sin diseño viene así en blanco y el diseño de esta viene de esta manera la otra viene en este diseño y le pusieron en la parte de aquí abajo de la esquina love you está bastante bastante bonita la tela es un poquito delgada está suavecita pero se ve bastante bonita ya casi se me olvidaba de prichos estuve consiguiendo estos saleros que también los vieron en el video en color rosa son saleros así en forma de macarrón vean que bonitos están estos obviamente se van para la temporada de primavera como les comento primavera siempre me gusta decorar en rosa y pues también me estuve trayendo estos que yo siento como que más es de decoración que salero y pimientero pero de que están bonitos están muy bonitos oigan si de pronto ya ven un poquito la imagen más obscura es que justamente se nubló y acaba de empezar a llover pero bueno cosas que pasan y bueno hablando de saleros y pimienteros también estuve consiguiendo estos en liverpool tienda en línea están muy bonitos son en forma de calabaza vienen así vienen protegidos que las personitas que ya me siguen de tiempo atrás y que han visto mis videos más o menos como de hace dos años yo les había platicado que pues la mayoría de las cosas que yo pedía en liverpool tienda en línea cuando me llegaban a la casa me llegaban rotas o me llegaban que se les rompieron las pegaron y así me las enviaron entonces por estos dos años yo dejé de comprar cosas en liverpool o poquito menos de dos años pero es que de pronto estaba ya en instagram y me apareció publicidad de liverpool y me apareció esto y dije hoy están bien bonitos pero no sé es liverpool entonces dije bueno vamos a darles otra oportunidad afortunadamente me llegaron bien me llegaron así en su empaque y aquí se los muestro viene de esta manera en color blanco con estos destellos en dorado viene de este tamaño bastante bastante bonito y acá está el otro que es un poquito más pequeño viene igual en blanco con destellos dorados y viene así el paquete en Shein estuve consiguiendo estas mini decoraciones estos mini carritos en color rosa que de verdad yo me los imaginé un poquitín más grandes de estos estuve consiguiendo tres me voy a acercar un poquito para que los puedan ver en cámara vienen así de este tamaño están bastante bastante chiquitos muy 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 bonitos vean el tamaño de mi mano y si están bastante bastante bonitos estos son de metal y de verdad están muy 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 bonitos estos obviamente van para la decoración de primavera en amazon estuve consiguiendo también esta lentejuela que está muy muy bonita este es en rose gold que pues este obviamente lo vamos a estar ocupando para hacer algunos diys para primavera y también estuve consiguiendo este dorado este si ya es como tipo diamantina pero un poquito más grosecita no es tan fina ahí lo pueden ver en cámara bastante bastante bonita este si lo vamos a estar ocupando muchísimo y en amazon estuve consiguiendo también estos diamantitos en acrílico también estos pues van a ser para las decoraciones de primavera me encantaron muchísimo estos yo traté de conseguirlos en parisina porque yo había comprado hace tres años unos pero transparentes pero no he podido ir a parisina y una de ustedes también me dijo que ya no había que ya no los estaba consiguiendo porque vio uno de mis videos donde estuvimos haciendo DIY con estos pero los transparentes los que estuve consiguiendo en parisina y me había comentado que ya no los estaba encontrando entonces pues no he ido no he ido para allá pero estuve viendo estos que tampoco se me hicieron tan caros vienen 240 piezas que obviamente pues son más cantidad de los que hay en parisina y siento que valen en precio muchísimo mejor estos y pues como este en color rosa estuve consiguiendo también estos rojos que bueno les adelanto les adelanto uno de los flores que vamos a estar ocupando para navidad es el rojo entonces también por eso yo dije pues sí esto tanto los vamos a ocupar para navidad como para la temporada de san valentín porque vamos a estar haciendo unos DIY y vean que preciosos están muy 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 bonitos y hablando de rojo pues también estuve consiguiendo esta cinta que nosotros hemos trabajado con esta pero en color dorado en color plateado y estuve consiguiendo esta y también en color rosa no la tengo aquí la tengo guardada pero también estuve consiguiendo la de color rosa igual enlace se los dejo en la cajita de información y esta pues obviamente la vamos a estar ocupando pues también para navidad y para san valentín esta la estuve consiguiendo en mercado libre también estuve consiguiendo esta cinta que ya la tenía como desde hace medio año más o menos esta la estuve consiguiendo en fantasías miguel es de la marca Maylin pero esta aún no estoy muy segura si la vamos a ocupar para navidad porque no es como mucho el estilo que vamos a estar poniendo esta navidad pero si si pues ahí la van a ver es esta cinta el tamaño es de 9.14 metros por 3.8 centímetros de ancho bastante bastante bonita vean la cinta entonces y aparte lo que me gusta mucho de estas cintas es que tiene alambrito en la orilla y es súper fácil y súper manejable de poderla usar también de Shein estuve consiguiendo este hilo en color rojo con blanco también este nos va a servir mucho para hacer DIY y aunque este yo ya se los había platicado se los muestro también en cámara por si ustedes están interesados tengo este listoncito en cuadros de rojo con blanco este es de un paquete como de 8 o 10 piezas algo así que estoy consiguiendo en Amazon también enlaces se los dejo en la cajita de información y nosotros ya habíamos ocupado el de naranja con blanco para otoño que si también no vieron esos videos los enlaces se los dejo en la cajita de información esto también se los se los muestro por si ustedes van a estar recordando en navidad en este estilo y el día también que les hice el recorrido en walmart pues por ahí estuve checando cositas en otros pasillos y me encontré con este individual que no lo voy a ocupar como individual déjenme mostrarse los de esta forma esto es por la parte de atrás y esto es por la parte de enfrente este es en yute y el tamaño es de 38 centímetros y es composición de 100% yute este me costó como 40 pesos algo así en pantalla estarán viendo el precio entonces se me hizo muy muy bonito pero este no lo voy a ocupar como individual sino como un mantelito y poner encima floreito y así que ya lo verán ya lo verán cuando yo lo ocupe y ahora les voy a mostrar las cositas que estuve consiguiendo en coppel como se los comenté al inicio del video fueron cositas que estuve consiguiendo en oferta algunas son de temporadas pasadas y yo creo que por eso es que están en oferta bueno la primera es esta que pues se los adelanto se los adelanto para verano nuevamente estaremos ocupando el color amarillo el color amarillo para verano es estupendo y es fabuloso para ponerlo en esa temporada y estuve consiguiendo este set de trapos vienen cuatro piezas dos piezas vienen en este diseño de girasoles bastante bastante bonito y dos vienen en diseño totalmente amarillo vean ay me encantaron muchísimo y súper súper económicos también vi en la página esta bandejita esta es una bandejita de cristal esto también es cristal viene en este diseño bastante bastante bonito por la parte de atrás viene así viene también en este color rose gold que ustedes saben a mi me encanta muchísimo el rosa aunque este estilo el estilo que viene aquí no es muy mi estilo pero pues al final de cuentas no se va a ver mucho porque pues si arriba ponemos cositas pues no se ve entonces este estoy pensando como que ponerlo en el baño pero este va para primavera y hablando de bandejas también estuve consiguiendo esta bandeja de espejo en color rose gold este trae su espejo por dentro viene la parte de abajo así y es metálico todo esto es metálico y viene este diseño bastante bastante bonito y también estuve consiguiendo esta otra bandeja bueno de hecho esta fueron dos es una bandeja metálica viene por la parte de abajo así en color blanco y en color azul en la parte de enfrente esta les quiero comentar hay en azul y hay en color como este que de hecho ahora se los voy a mostrar pero de este quiero hacerle un DIY se los voy a ir adelantando más o menos lo que pienso hacer es pintarla totalmente pintarla en blanco en dorado en plateado el color que ustedes elijan y ya sea que lo dejen así en azul o que lo pinten al color que ustedes quieran y lo dejen así o le den un plus yo aquí tengo este espejo que reciclé la parte de atrás pues aquí se ve donde yo lo tenía pegado este es de una bandeja de espejo que estamos haciendo aquí en el canal estuvimos haciendo hace dos años varias varias bandejas de espejo en color dorado en color plateado y me encantaron muchísimo pero dije ya esas casi no las ocupo entonces voy a estar reciclando los espejos así que mi idea cuando yo vi esta bandeja ponerla aquí y se convierte en una bandeja de espejo ya sea que la peguen pero si la pegan el color es el que definitivamente va a quedar yo mi idea es y voy más por eso es pintarlo en blanco y sobreponerle el espejo porque si después quiero pintarla en dorado o quiero pintarla en plateado que más bien sería dorado porque casi no tengo muchas bandejas de espejo dorado así que esta sería una idea que la pinten o la dejen en este color azul si a ustedes les gusta o se compran la de este color que es como un color rosita lila y pues esa es la idea entonces este espejo que yo tengo aquí mide 30 centímetros de diámetro no le queda justo tiene un espacio más o menos como de 3 milímetros 5 milímetros más o menos pero pues ni se nota entonces está bastante bien dejarle así la bandeja de espejo me gustó muchísimo esta idea así que ustedes la pueden recrear de todas maneras más adelante yo les voy a traer ese DIY para que lo puedan ver bien en video y como les comentaba de este portabelas yo estuve consiguiendo dos más que me encantaron muchísimo uno de estos lo estuvimos ocupando para una pequeña decoración ahí loca que ya saben que se me ocurren de pronto ciertas cosas para decorar que si no vieron ese video se los voy a dejar el enlace en la cajita de información que fue en este color que estuvimos haciendo una pequeña decoración para la sala en otoño que es este estilo shabby chic que la verdad es que ese estilo me gusta mucho porque aparte de que se mezcla el color rosa con el color blanco que es una decoración preciosa si ustedes quieren pueden agregarle el dorado y se convierte no solamente en una decoración shabby chic sino también una decoración glamurosa que todo brille que todo brille porque está el dorado y obviamente el rosa con el blanco y ahí también pues estuve agregando este portabela este es un portabela metálico bastante bastante bonito pues adentro se le puede poner una vela yo siempre se los recomiendo prefiero vela de pilas como las que les acabo de enseñar de guardos y pues la ponen en la parte de adentro y vean que bonito porque estuve consiguiendo tres dos van a quedarse en este color y uno lo voy a estar pintando ya sea en dorado o en blanco todavía no estoy muy segura pero de que lo voy a pintar lo voy a pintar ustedes ya me conocen que todo yo lo quiero pintar pero sí este está bastante bastante bonito y lo que yo les comentaba que no son de esta temporada también encontré esta decoración en forma de conejito y esta es de cerámica esto es alambre en color dorado muy bonito también de coppel este estuve viendo dos tamaños pero la verdad es que no estoy segura si este es el grande o este es el pequeño la verdad es que desconozco de cuestión de los tamaños yo estoy estallando este porque este es el que vi en oferta también vi este este si no estuvo en oferta pero lo volví a ver y dije sí, 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 sí porque ya se había agotado y si ustedes recuerdan yo ya tenía de este dos que estuve decorando en verano con piñas en color rosa y yo les había comentado que yo quería comprarme otra porque me encantaron muchísimo tiene este color rosita un rosita palo y también en dorado este dorado brillante muy bonito y se acuerdan yo les había platicado ojalá pudiera volver a conseguir otra y no la veía no la veía en tienda y pues ya saben que yo ahí estoy viendo y checando a ver qué ofertas tienen y pues encontré esta y dije ah, sí, sí, sí me la voy a traer voy a comprar otra y pues sí aquí está y pues regresó la luz porque justamente dejó de llover y ya salió el sol otra vez y pues bueno también de Coppel estuve consiguiendo este portacuchara que este se los comento hay bastantes bastantes cositas en este estilo en Rose Bowl es edición limitada por si ustedes quieren darse una vuelta tanto en tienda de línea como en tienda física vean es este color Rose Bowl hay muchas muchas cositas hay contenedores para el azúcar para el café cucharas de estas otro tipo de envases o sea y hay en dorado el dorado la verdad es que no estaba muy segura si comprarlo o no pero bueno mientras estuve consiguiendo este trae este diseño en la parte de aquí bastante bastante bonito y pues como les comento este por supuesto va para la decoración de primavera y como les comento también pues aquí dice edición limitada así que si ustedes quieren conseguirlo porque este pues solamente me imagino que antes de tener pocas piezas viene así y este es de cerámica y pues como les comento ya saben que las piñas me encantan y estuve consiguiendo estas tres se me hicieron bastante económicas creo que costaron como 70 pesos algo así y estas son de cerámica que yo me las imaginaba un poquito más grandes pero pues tampoco está tan mal porque pues lo podemos acompañar para lugares pequeños como por ejemplo en la cocina en el baño y pues si me estuve consiguiendo tres y también estuve consiguiendo estos portabelas de estos también estuve consiguiendo tres de estos si he visto en otros colores creo que en naranja en este amarillo amarillo dorado más o menos y en negro he visto en creo que en tamaños un poquito más grandes pero yo quise traerme estos pequeñitos estos son de cristal bastante bastante bonitos y también estuve consiguiendo este contenedor que yo ya tengo de este estilo pero los que vienen en rayas horizontales pero dije pues ahora vamos a conseguir este de este solamente conseguí uno que viene puntitos negros me gustó tiene aquí la tapa de bambú y esto es de cerámica bastante bastante funcional porque los podemos ocupar para la cocina para poner la sal el azúcar el café o para ponerlo en el baño para poner cotonetes algodones toallitas desmaquillantes bastante bastante funcional estos contenedores pues bueno mis hermosos y mis hermosos eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado y si es así por favor regálame un me gusta suscríbete y comparte con todas las personitas que tú quieras también activen la campanita para que youtube les avise cuando yo suba videito pero si youtube no les avisa porque llega a pasar recuerden que tenemos videito nuevo los días miércoles y sábados 6 de la tarde tiempo ciudad de méxico no se pierdan los próximos videos porque ya comenzamos de lleno con las decoraciones y los DIYs y todo 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 lo que es de navidad cuídense mucho los veo y les veo en el próximo video les mando muchos besitos bye bye chau